Seguimos avanzando en conectar a Colombia y para eso la semana pasada el Consejo de Ministros dirigido por el Presidente de la República aprobó el COMPES de los 10.000 centros digitales para todo el país. ¡Qué gran noticia! Estos centros van a poder tener internet gratuito 24-7 en áreas rurales en todos los departamentos del país. Y eso también va a permitir que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes y colombianos en las zonas más apartadas puedan tener acceso para las oportunidades, para poder estudiar, para poder trabajar, para poder estar conectados con el comercio electrónico. El Presidente Iván Duque le sigue cumpliendo a los colombianos porque estamos conectando todas las regiones de Colombia. El Presidente Iván Duque le sigue cumpliendo a los colombianos. El Presidente Iván Duque le sigue cumpliendo a los colombianos. El Presidente Iván Duque le sigue cumpliendo a los colombianos.